hola masters bienvenidos a mi canal pues el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta pequeña bestia el galaxy s 22 ultra vamos a ver qué contiene la caja destapamos y en primer lugar tenemos aquí el teléfono vamos a revisar después vamos a ver qué más trae la caja recuerden que ahora las compañías cada vez son un poco más tacañas con respecto a lo que traen sus teléfonos y vamos a ver acá bueno primero tenemos el cable como pueden ver usb tipo c a usb tipo c ahí lo tenemos necesitamos un cargador que tenga entrada puerto usb tipo c y vienen acá la guía de instrucciones en este caso trae para s 22 s 22 plus y s 22 ultra que es la unidad que tenemos aquí y como pueden ver nada más o sea lo adicional que trae es la guía de instrucciones y el cable ya no hay cargador y como les digo es una tradición nueva de las compañías ya no traen el cargador han tenido problemas por eso podemos ver acá y aquí está el teléfono el samsung galaxy s 22 ultra vamos a ver trae una un plástico protector ahí no sé si la pantalla trae también en parte parece que sí pero sí sí la trae para quitársela como ven esto es lo que trae el paquete del samsung galaxy s 22 ultra espero que les haya gustado este unboxing por favor acompáñenme en el siguiente vídeo gracias por todo máster éxito y bendiciones hasta la próxima